Hola, hoy estoy aquí comiendo un poco de maní. ¿Quieren? ¿Quieren? Pero hoy les voy a enseñar la seña para maní. Lo que tienen que hacer es poner esta mano así y la colocan en el paladar y hacen un movimiento hacia el frente, así. Maní. Maní. Otra vez. Maní. Maní. Y ahora les voy a apuntar un chiste. ¿Por qué los gatos maúllan? ¿Por qué? Porque si la gata dan sería un perro. Maní.